... Sobre esas imágenes tenemos que decirles que en Santa Cruz, en nuestro departamento, se realizaron más de 150 bautizos no autorizados según la Iglesia Católica. Todo sucedió este fin de semana. Supuestos sacerdotes y un supuesto obispo de la Iglesia Católica Nacional, quien dicen ser ellos, bautizaron a 106 niños en satélite norte. Utilizando la misma indumentaria de los sacerdotes y autoridades eclesiales de la Iglesia Católica del Arzobispado en Santa Cruz. Ellos aseguran de no estar sujetos al mandato de Sergio Gualverde. ¿Esta iglesia sería nueva en el país? En Bolivia sí, en Brasil está 72 años, en Argentina 42 años, en Argentina tienen más de 15 obispos, en Brasil más de 50, así en todo el mundo, está en Uganda, en Francia, Estados Unidos, México, Esta situación alarmó a la arquidiócesis de la región. Su vocero Edwin Bazán aseguró de que ellos no son sacerdotes consagrados por la Iglesia Católica y que tampoco están autorizados para dar ningún tipo de bautismo. Primero, es que no son sacerdotes católicos reconocidos por la Iglesia Católica y no es la Iglesia Católica. Y esto es lo grave, que se autodenominan Iglesia Católica Apostólica Nacional Boliviana, suplantando la identidad de la Iglesia Católica. Incluso ustedes, según las imágenes, verán que están con los ornamentos, las vestiduras, usan el rito, todo igual que la Iglesia, esto es claro, una clara suplantación. Además, aseguraron de que esta Iglesia Católica Nacional no tiene ninguna raíz reconocida en la Iglesia que encabeza el Papa Francisco y que por ello la gente no debe dejar de engañarse. El pueblo católico no se deje engañar. Ese acto donde se bautizaron 106 personas no es un acto de la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica estos sacramentos son sagrados. No son solo actos que se pueden hacer en cualquier lado. Se realizan en el templo de la parroquia y se realizan sobre todo con sacerdotes católicos. Entonces, esto es lo grave. Además, Edwin Bazán añadió de que la Iglesia en Bolivia se va a reunir para ver qué acciones tratar en contra de este grupo de expuestos sacerdotes que estarían bautizando en nombre de la Iglesia Católica.